Hola chicas, bienvenidos a un video más para el canal de YouTube. El día de hoy nos encontramos en una nueva importadora aquí en Los Olivos. Y a mi costado tenemos a Sharia. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la importadora Maydenis. Y acá tenemos todo producto de Cordilla y la Madre. Así, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hola chicas, acá tenemos los entredones por día del invierno que te va a salir a tan solo 25 soles. ¿A cuánto? A 25 soles. 25 soles. Aguanta, a ver, muestra cómo es por dentro. Dame 100. Se quiere llevar 100, miren. Se quiere llevar todo. Se va a llevar 100, ¿eh? Ah, miren, tiene corderito acá, miren, como forro. Sí, corderito. Ajá. A solo 25 soles. A ver, a ver, a ver, quiero ver qué tan grande es, a ver. Porque acá puede chiquitito. Ah, no, miren, de dos plazas, ¿cierto? Es bien grande. Miren, acá hay varios colores, como pueden ver. Varios colores. Tenemos los diferentes colores. Ya. Tenemos el té de puro adornos de día del invierno. Por ejemplo, estos rosos de aquí están 7.90. Por caja también te sale 7.90. Y la de aquí tenemos cede de flores artificiales que están a 9 soles. Ya. Acá también tenemos de otro precio, que es un poquito más, cede de flores a 10.90. Todo esto es de tela, ¿cierto? Sí. Todo de tela. Todo de tela. Y acá también tenemos cede de flores artificiales que te gustan a 18.50 con luces que vienen en la parte de los flores adentro. Tienen de distintas calumbras. Ah, mira. ¿Y cuánto es este? 18.50, mami. 18.50. Mira, estos son un poco más grandes ya. Y vienen con luces, por lo que me comentas. Exacto. Ahí veo también los de acá. Sí, tenemos luego más económicos, cede de flores, que te sale a 6.50. Ya. 6.50. Ok. También de tela. De tela, mami, también. Ajá. Ya. Acá también tenemos adornos de flor por 12 unidades, que sale a 7.90. Ah, ya, 12 rositas. Sí. Sí, 12 rositas, mami. A solo 7.90, o sea, desde una unidad. Y aquí veo este que es con osito, creo. Sí. También tenemos de osito, que se sale por 12 unidades a 14.90, mami. O sea, en una bolsa vienen 12. Sí, mami. Es una rosa más osa, ¿cierto? Ah, miren, ahí ven. Y tenemos acá otro adorno de flores, que está a 15.50. ¿Ya? Que tenemos por día de la madre, que se sale con dos ositos, y también tiene luz adentro, en la parte de adentro. Ah, miren, ¿cuántos rositas tiene acá? A ver, no cuento bien. 9, me parece, 9, por ahí, ¿no? Sí, por ahí algo. 9, claro. Y miren, aquí están sus luces, como pueden ver. Con dos peluches. Tenemos adorno en caja, que está a 17.50, e igual te equivale con cita, por día de la madre, así le puedes dar entre color. Tenemos la caja morada, rosada y roja. A 17.50. Ya. Y aquí, a ver, lo que nos gustan, los peluches, como a mí. Vamos a pasar por los peluches, el día del amor, ahí. El día del amor, aprovecha, Marga. Aprovecha. Claro. Estamos dejando el peluche mediano de oso a 24 soles. ¿Ya? También tenemos otros tipos de rositas. que le puedes dar por día de la madre, que está a 21 soles. ¿Puedes sacar uno? A ver. A ver. Quiero ver uno más. Tiene esas rositas. Ahí está. A ver cómo son. Ay, miren, ahí está. Ahí lo pueden ver mejor. Está hermoso. ¿Cómo, pero son dos? ¿Cómo es? Que veo que está amarrado. Está amarradita, no más. Ay, ay, ay. ¿Y cuánto está esto? Esto está a 21 soles. 21 soles. ¿Y hay colores por lo que estoy viendo, no? Sí. Tenemos en moradito, tenemos un celocito en rojo, y en moradito, y en tipo rosadito intermedio. ¿Y todos vienen así? Sí. Sí, mami. ¿Es la misma presentación? Sí, claro. También tenemos otros tipos de partida de la madre que le puedes regalar, cartera de flor. Ya. Que tienen una flor incluida a 9.50. Ah, miren, ahí está su billetera, ¿no? Con billeterita, mami. Una billetera más una flor a solo 9 soles y 50, ven, para regalar. Wow, miren, 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 miren. Ya, desde una unidad, ¿cierto? Sí, desde una unidad. Desde una unidad se pueden llevar este regalito, miren, para su mami. O para negocio. Sí. Ya. Y bueno, para la que nos gustó tomar nuestro tecito en la noche, sí. ¿Qué cosa hay? A ver. Hay tazas para el día de la madre que nos sale a 4.50. Tenemos dos tipos de colores. Ya. Esto es en tipo azulito. Y el otro es en tipo rosadito. ¿Son tazas grandes, por lo que veo? Sí, son tazas grandecitas. Miren, miren, es grandecito. Para que tome el tecito en las mañanas. Claro. 4.50. Claro, 4.50. 4.50. ¿Y aquí abajo veo otra? Acá tenemos otro tipo para el día de la madre. A ver, ¿esta cómo es? Que incluye, que incluye con una tazita. Ah, miren, es otro modelo. Y una cucharita. Ah, ya, para mover el azúcar. Para mover el azúcar. Claro, mami, ahí lo mueves nomás. Muévelo, 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 muévelo. Esto de aquí te equivale a 4.50. ¿4.50? 4.50. 4.50. Ok, también. También tenemos otro tipo de tazitas que lo más económico que te sale a 2.50. Tenemos puros diseños, por ejemplo, amarillito, en diferentes frases. Diferentes frases. Claro. Para lo que estamos muy chihuahos. No es chihuahos. No es chihuahos, a 2.50. 2.50 ya. Ya, a hojas nomás. Ya, no hay para comprar la casa sin la regalos. Papel celófono me lo compro. También tenemos los tipos de collares. Ah, ya. Amante de las joyas. ¿Quién no? Este es de jabón. Este es de rosas y jabón. A ver, a ver, explícame eso. A ver, a ver, a ver. Este es de rosas y jabón. O sea que, ¿es jabón eso? Sí, jaboncito. Ah, o sea, me puedo sacar cada pétero y me puedo utilizar normal. Ajá, exacto. Te viene en este de diseño nada más, en tipo de collar. Ya. ¿A cuánto el precio? El precio baratito para ti a 9.90. 9.90. Miren el modelo de ese collar en corazoncito. Tiene su piedrita, como pueden ver ahí. Ah, claro. Ya, a ver. Seguimos viendo aquí. Acá tenemos este reloj de dama, osos escandalosos. Ya. Equivale a 13.50. 13.50. Ajá. Viene su relojito, en mi lado. Tenemos en colores. Tenemos en ese color. Y tenemos en blanco. Ah. Y entre otros colores en la cintita. La parte de la cintita cambia nada más. Pero todos tienen la misma imagen, del oso. Sí, mami, tiene la misma imagen. Ah, ok. O sea, lo que cambia el color es la correa. Sí, la correa. La correa. ¿Cuánto? 13.50. 13.50. 13.50. Está funcionando, por si acaso. Está funcionando. Está funcionando. No hay restricción. Ahí la revisan si está bien o sí. Claro. Acá tenemos reloj pulsera que te equivale a siete soles. Siete soles. Tenemos la correa en diferentes tipos. Ajá. En ananajado. Azul, vamos ahí. Azulito. Y en color negro. Ah, miren. También. Combina con el ojín. A siete soles. Sí. Siete soles, mami. Siete soles. Más baratito también pueden encontrar. A ver, ¿y aquí? ¿Qué es esto? Tenemos tipos para el día de la madre. También le puedes regalar este pack de vintage. Ya. Que te viene con una lima. Ya. Con un bol de loción y una cremita para mano. Para que cuando termines de lijar todo, te eches la cremita en tu manito para que quede suavecito. ¿Ya cuánto? Ah, 12 soles. 12 soles. Tenemos en diferentes sabores. En vainilla y en rosas. Ay, qué bonita. O sea, terminando de esto, tú vas a oler bien a vainilla o bien a rosas. Bien a rosas. Está como rico. Y hay aquí. Acá tenemos el pack de Secret Love. Te sale una colonia. Ya. Y un body loción. Ya, ok. Te equivale a 12 soles. 12 soles. 12 soles. Muy bien. Ya miren, para regalar también perfecto. Para el día de la madre. Para el día de la madre. Baratito, baratito. Baratita caserita. Ven antes que se acabe. Ahí veo también billeteras. Acá tenemos otros tipos de billeteras que te sale a $7.90. A ver, puedes abrirla a ver. $7.90. Ahí está, miren. Para que ordenen el cash. El cash, las tarjetas de crédito, el efectivo. Claro, que se lo roben. Todo, todo ya. Todo, todo. Ya. Tenemos en diferentes modelos y dólares. Y en este. Y en este. ¿A cuánto? A $7.90. Ahí está, $7.90. $7.90. Nada más, nada más. Nada más. Y aquí hay también una sección de ropa. Sí, también tenemos esta sección de ropa para mujeres. ¿A partir de cuánto, a ver? A partir de los polos te equivale a $6.90. ¿$6.90 ese polito? $6.90. Todos los tipos de diseños tenemos $6.90. Miren eso, polito, $6.90. Ni en Parinacochas encuentras ese precio. Ni en Parinacochas encuentras ese precio. No, tampoco encuentras en Parinacochas. Está baratito nada más. Acá hay unos polos que me llamó la atención porque están muy bonitos. Estos son polos de varones. A ver, miren. Ya para los chicos, para que no se quejen. Ahí también para ustedes. A $13.90. $13.90. Miren este polo. Me gusta el detalle de las mangas y el cuello. Claro. Son $13.90. Algodón jersey, por si acaso. Algodón jersey. Bien. De mujeres también tenemos otros, este es este corto para el día del verano. Ya. Que te está haciendo calorcito. ¿A cuánto? A $6.90 igual. $6.90. Esta es una talla, una M, ¿no? Sí, una M. Ya, muy bien. A ver, seguimos. También tenemos, este, también para, para las peques. También croc, tipo croc. Las puedes utilizar para verano. Ya. A otros que les encanta, cortitos, saluditos. Sí. También puedes utilizarlas. ¿A cuánto es el polo? $6.90 igual. $6.90. Y bueno, aquí tenemos una sección también de relojes. Estos ya son de hombres. Sí, ya son de hombres. Ya, de hombres. También tenemos tazitas. Ya. ¿Qué tengo para el whisky? Whisky. Shop. ¿El shop? El shop. A $6.90. Ah, $6.90, miren. $6.90. $6.90. Ya. Y aquí los relojes de hombres, pero que no digan que no sea una obra para ellos. Claro, pero ya. Ya, ya. Hay algo para ustedes. Ya, algo para ustedes. Le traemos los relojes de hombres a solo $10.50. ¿$10.50? Ajá. Tenemos todo tipo de colores. Ajá. Por ejemplo, las correitas solamente cambian, Mami. Ok, ok. Y aquí veo uno que tiene más colores todavía. Sí, otro. Ay, miren. ¿Y este cuánto? A $8.50. $8.50, miren. Mira, hay color rojo, verde, amarillo. Hay todo ahí. Todo tipo de color. Ya, muy bien. Ahora vamos a la decisión que a todos nos encantan. A las cartelas. A las cartelas. Ahí las tenemos. A ver. Ya, comenzamos por... ¿Dónde? A ver, a ver. A ver. A ver. Tenemos esos tipos de carteras a $12 soles. Tiene su cerradito. Adentro, la parte de adentro también hay otras mujeres que se cansan en cargar en mano. Lo puedes... Tiene con su correita. Ya. Y lo puedes poner... Lo puedes poner entre... ¿Entre dos? Claro. Claro, para llevarlo como un morral. Como un morral. Como un morralito. Exacto. Como un morralito. Y te vas para donde tú quieras ir. Sí, miren. ¿A cuánto? A $12 soles. A $12 soles. Nada más, nada más. A ver. Seguimos viendo. A ver. ¿Y este modelo de acá? Este también a $19.90. Su diseño me llama la atención. Está muy bonito. Ya que en otras tiendas lo vas a encontrar a un poquito más elevado el precio. Ahí puedes abrirlo. Y acá lo encontramos a $19.90. $19.90. Mira, así viene. Viene con su lacito. Ah, con un lacito. Con un lacito. Así como ese de ahí. Ay, ay, ahí está bien para que lo vean. Todo eso de ahí. Como decoración ahí. Como decoración. Muy bien. Como la Louis Vuitton. Ya. También tiene su correita para que se cansen de cargar los manitos. Ok. Acá. Lo pones acá a los costados. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Ya saben que esto se encuentra aquí en los olivos al frente de Mega Plaza. Ahí se encuentra ese importador. Sí. Vale. Tú puedes cargar ahí como tipo parterita. Claro, como realiza también. Ok. $19.90. $19.90. Y hay colores, miren. Hay colores para recoger. El marroncito. Y un marroncito clarito. Claro, miren. Ahí tenemos las carteritas que nos salen a $12.90. Ya. Viene con dos tiritas. Ahí está. Tenemos en este color. Y en color carnecita. Los únicos que nos quedan, mami. Este es un camel y este es un rosadito. Ajá. Claro. Ok. A $12.90. Ábrela, por favor, porque lo pueden ver. A ver. Miren. Ahí está el modelo. $12.90. Precio regalado. Ya tiene un lobito. $12.90. $12.90. Ok. Ya. Muy bien. Tenemos las carteras que están $13 soles. A ver, este de aquí. Ahí se corre más ancha de este. Sí, más anchito, mami. Ya, ok. Tiene una cadenita por lo que veo también. ¿Que lo puedes hacer como una asa? Sí, ¿no? Sí. Como una asita. Como una asita. Claro, como una asita. A $13 soles, nada más, mami. Y miren, ya. Y las que les gusta, como es brillante, acá hay también para ustedes. Para ir a la discoteca. Ajá. Para que brilles y reluzca. Esta te va a salir a $35.50. $35.50. Ya está un poquito más carita, pero miren, pues miren el detalle. Miren el detalle. Ok. Tienen piedritas. Ya. Y tiene también otra corredita para que lo lleves como tipo jalador. Exacto, exacto, muy bien. Y no te caso. Perfecto, perfecto. Y aquí veo más pequeñitas. Sí. Esta de ahí te sale a $25.50. $25.50. Ajá. Ok, también con piedritas, como ven, la corra también es ancha. Ajá, también es ancha. Ahí está, miren. Ya no viene corredita aquí. Aquí no, aquí no. Aquí ya no viene corredita. Ya. Y bueno. También tenemos otras carteras que te sale a $15 soles. Esta es más chiquitita. Es de lujo. Pero viene también con su corredita. Ah, también viene con su correa, mira. Con su corredita ahí. Y también a $15 soles. A $15 soles. $15 soles. Ya saben. ¿Cómo se llama la importadora? Vuelve a repetir, por favor. Marilis. Marilis. Muy bien. Aquí la señorita, ¿su nombre? Shadia. Shadia. Vamos a continuar. Acá también tenemos carteras a $39.90. Ya. Que el material es bien bueno. Ajá. Lo abres y lo cierras. Ok. También tienen dos tipos para que puedas poner tus cositas. Ajá. Tus cosméticos, entre otras cositas más. Ah, bien. Acá tenemos los brasieres a $14.50 que te sale conjunto con un calzoncito. Ahí está su calzoncito, miren. Los pacíferos. Ahí está. Para empezar el día de pasión. Para la noche. Para la noche pasión. Ahí está. Y el otro también que te sale también. Ahí está. Ropa interior. Ahí está. Pero no hay mucho rojo, ¿no? Yo quiero rojo. Yo también me gusta encontrar rojo. Ah, ya me gusta rojo. Ya, ya encontré. Vamos a ver si tienes suerte para el amor. Ahí está. A rojito. Ahí está, revista. Ya encontrás el rojito ya. Aparte, noche de pasión ya. ¿A cuánto? A tan solo $14.50. Un brasier más dos calzones. Sí, a $14.50. Miren, tres piezas a $14.50. Perfecto. Acá también tenemos los todos tipos de top. Para las que les gusta estar en casita. Así por el calor. Y más que está llegando el sol invernal. A tan solo $7.90. $7.90 también. Es un topcito. Viene con copas, ¿cierto? Sí, con copitas. Con copitas. Ya no es necesario ponerle tu brasier o algo, ¿no? Perfecto. También tenemos aquí este... Otro tipo de top copas. Ya. Que te sale a $5.90. Ya. Que son transparentes. A ver, ¿ese cómo es? Tiene copitas también. Claro, ese no es de tela, ¿no? No, es... Claro, es más sintético. Ok, ¿a cuánto? A tan solo $5.90. $5.90. Y también viene con su copita incluida. Sí. También acá ganchitos para bebés. Ah, ya. Para las beques. Para las beques. A tan solo $7.50. Te viene este... Carmencitos, lacitos. Ah, y diferentes colores. Perfecto. La tenemos en azul. En azulito. Y en moradito. Y entre otros colorecitos también. También tenemos pegamento de gota. Ok. Que te sale a $3.30 todo el paquete. ¿Tres cuánto? $3.30. ¿Tres $3.30? ¿Y cuánto tiene aquí? Acá viene... Cuatro... ¿12, no? Sí, $12. 12 pegamentos, miren. Baratito nomás. Baratito para el negocio. Para el negocio. Baratito, baratito. A $3.30. Acá tenemos tipos de relojes de pared de Disney de Hello Kitty. De que son amantes a Hello Kitty. Kitty Lovers. Kitty Lovers. Ahí está. A $14.50. $14.50, ok. Tenemos en colores. Este es el rosadito un poquito más clarito. Y este tenemos en moradito. Ahí está. También tenemos este reloj de pared de Disney. Aquí arriba. Por ejemplo, tenemos de Mickey. Que está a tan solo $12.50. $12.50. Y también tenemos del hombre de Spider-Man. Y de Marvel. Que te sale a $12.50. Ok. Y aquí tenemos banquitos. Aquí tenemos banquitos. Y banquito de Disney. Ok. Que te sale a $14.50. Muy bien. $14.50. Ahora vamos aquí con la sección zapatillas. Zapatillas. Ah, por cierto. Aquí hay un anuncio. Zapatillas. Nos aceptan cambios. Y devoluciones. Ya saben. Ya saben. Vamos a ver. También tenemos almohadas. A $19.90. Tenemos en dos tipos de formas. En un volvido. Ovaladito. Ovaladito. Media luna. Pasa una media luna. Ahí da. Ahí saca una. Baja una. Quiero ver. Miren. Ah, ya. En eso. Ah, cierto. Hay un diseño diferente, ¿no? Claro. Con su orejita. Los que aman las orejas. Este es un zorrito, ¿no? Un zorrito. Un zorrito. Ahí está. Mira esa almohadita. ¿A cuánto? $19.90. $19.90. $19.90. Y ahí hay varios personajes. Ahora vamos con las zapatillas. A ver. Las zapatillas. A ver. ¿Cómo va con las zapatillas? ¿Cómo es el precio? Las zapatillas te salen a $22. Tenemos varios tipos de modelos y de colores. Tenemos tallitas de $36 a $42. Ah, ok. Tenemos varios colores entonces en zapatillas. Y de diseño también. Ah, ya puede enseñarme otro modelo. A ver, aparte del negro. A ver, a ver, a ver. Ay, miren este de aquí. El moradito. El moradito. Tiene un poco gotito. También las plantillas son buenas. A $22.00. A $22.00. A $22.00 nada más. Ya escucharon caseros. A $22.00. Acá traemos las zapatillas. De mujer. Se va a salir a $38.00. Ya. Tiene pasadorcito. Y la plantilla también es buena. Y viene acá otro como tipo taquito. Para que... ¿Qué es? Ser altita. De la que son chaparritas. Elévate shoes. Ah, claro. Como un elévate shoes. Ya. Y esto te va a salir a $38.00. $38.00. Tenemos diferentes tipos de colores. Tenemos el rojito. Ya. El rosadito. Y el negro con rojo. Ay, te hace negro con rojo. Está bonito. Ok. Y acá tenemos otro tipo de zapatillas que te va a salir a $22.00. Esto sí te viene sin pasador. Y la plantilla también es flexible. Ok. ¿A cuánto está eso? A $22.00. $22.00. También tenemos otro tipo de... De tipo las sports. Las zapatillas de sport. Que te viene con pasador. Y también tenemos diferentes colores. Acá están para las chicas que aman los botines. Ahí están. Si son botines. Que te sale a $36.00. $36.00. $35.00. Ah, $35.00. $35.00. Ya te cobro nomás. Miren, zapatillas. Miren la suela. Las zapatillas más que todas. Sí. Y en alta. Y en alta. Las que son chaparritas ya saben. Acá están las zapatillas. Las petit. Las petit. Las petit. Ok, ok. Tenemos también en colores. Ahí está. En negro. En negro. Y en blanco. Ah, hice blanco. Muy bien. En blanquito. Probablemente. También tenemos el de Mickey. Que te va a salir a $15.90. Tenemos de diferentes diseños. Por ejemplo, de acá con Minnie y Mickey. Y acá también en otros. Ahí está el pato Donald. El pato Donald. El pato Donald. Y acá Mickey también. Ahí está Mickey. ¿A cuánto? Tan solo a $15.90. $15.90 cada almohada. $15.90. También acá tenemos la bandeja decorativa. Que te sale a $17.90. $17.90. Ay, mira qué bonito. Un renito. Un renito ahí. ¿Qué material es esto? Allá. Está bien de venir. A ver, ya que hay una sección todo lo que son platos. Por lo que veo. Platos, cubiertos, todo. A ver, a partir de cuánto podemos encontrar los platos. De $6.50 a $3.50. Y por hoy te sale a descuento el 20% de descuento en todo tipo de platos. Wow, miren. ¿$3.50 cuál es? ¿El de acá? El de acá. Ah, miren, $3.50 este plato decorado. Y aquí también hay $6.50 que son más hondos. ¿Y el de aquí cuatro soles? Cuatro soles, mami. Ay, miren ese diseño. Está muy bonito, mami. Me recuerda mucho a la cultura mexicana. No sé por qué. Ahí está $6.50 el de acá. El sopero. Y acá también hay $6.00. Hay de todo acá, mami. También tenemos relojes. A ver, los relojes a cuánto? Que te sale a $6.90. Tenemos dos tipos de diseño. A ver, $6.90, miren. ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos. No, esto está $8.90. Ah, $8.90. $8.90, ya. Exactamente, $8.90 y son de diferentes colores. Claro, dorado y plateado. Dorado y plateado. Dorado y plateado, ok. Y aquí el más pequeño, $6.90. $6.90. $6.90. Ok, seguimos viendo por aquí, a ver. Acá tenemos la máquina de panqueques. Ya. En las que les encanta estar en casa y hacer sus pancitos, ¿no? A tan solo $45.00. $45.00, ok. Yo que veo también. Acá también tenemos máquina de donas. Cuando están en su descanso, pueden compartirlo con su familia, hacer donitas chiquitas con sus hijitos, etc. A tan solo $32.00. $32.00. ¿Y acá vemos la sección de lo que son jarros? Todo tipo de jarros. Tenemos el vidrio, que sale a $5.20. $5.20, modelo de I. El de I. Tenemos otra jarrita de vidrio retangular con tapa blanquita. Ahí está, miren. Tapa blanquita. ¿A cuánto? A tan solo $5.90. $5.90, miren ese diseño. $5.90. Acá también tenemos botella de vidrio a $5.90. A tan solo $5.90. $5.20. $5.20. Acá también tenemos la jarra de tomatodo a $6.50. $6.50 también. De tomate. Este es de tomate. De tomate. Y aquí también. Acá la más chiquita, la económica, está a $2.90. Ya, $2.90. Ya los que viven solos ya. No se alcanza. Los que viven solos los que están ahí en la frente. También tenemos termos que te sale a $22.00. ¿De cuántos litros es el termo? De un litro con un... Sí, de un litro y no venta. $2.90. $2.90. Ahí está, $22.00. Tenemos todos tipos de termos. Claro, yo de tres litros. A diferentes precios. Tenemos de acá de $35.00. Ya. De $22.00. También de $22.00. De $21.00. Y de $22.00. De $22.00 también. Las otras son licuadoras. Ya, claro, acá son licuadoras. Tenemos aquí y aquí guafleras. Las guafleras. A $34.00 solo. Acá tenemos los vasos de whiskeros que te sale a tan solo $8.50. ¿Cuánto viene ahí? Acá vienen cuatro vasitos. ¿Cuatro vasitos? Ahí están. A ver, que le encanta ahí recuerdo. ¿Madan? ¿Cómo la madan? Ahí está. Ahí está. ¿A $8.50? A $8.50. Ya pagan el brindis en la noche ahí. Vale. Ya, tenemos ahí. También tenemos aquí. También tenemos para hacer de vasos para jugo. Claro, aquí hay otro modelito. Que te sale a $19.90 y te vienen como seis piecitas. Ah, seis piecitas. Mira. Ya, ok. Vamos a ver el modelo aquí. Ahí está, miren. $19.90. Vienen seis. Y aquí veo que juego de jarra más vasos, ¿no? Sí. Se da jarra de 900 mililitros. Se resiste al agua caliente. A $7.90. A $7.90. Wow, miren. También tenemos para aceite. Ya. Que te sale a $3.00. $3.00. Y acá también lo más similar, aceitero, a $3.00. Claro, acá tenemos más lo que son jarras aceiteras también, ¿no? Más grandecitas. $6.90. A $6.90. $6.90. Y el de acá a $7.50. Claro, también el modelo de acá. Y aquí vemos... También, también tenemos heladeras para los helados, para servir los vasitos. Ah, miren, heladeras. ¿Cuánto está esto? Esto está $17.20. ¿Y cuántas piezas vienen en esa caja? Acá vienen seis. Seis piecitas. Seis piezas, miren. Para poner las bolas de helado. Y a ver, seguimos por acá. Y acá también tenemos a las que les encanta el dulce. Ah, yo soy una de ellas. Claro, mami. Ahí está. Las dulceras a $8.50. ¿Y también vienen cuántas? Seis. Seis. Seis bols. A las que les encantan las mami, las suyas también tenemos. Que te equivale a $195. ¿Como la charita? Sí, la charita. Tenemos, este, te viene, este, una tetera. Ya. Aquí está. Otra para calentar el huevito. Claro, ahí tenemos. Y el otro que te, entre chiquito y grande. Claro. Total, viene total, ¿cuántas piezas acá? Vienen seis, tro. Seis piecitas. A ver, aquí. Cinco, seis. Seis, seis piezas. Porque ahí está la sartén también. Claro, seis piecitas. Ya saben, a $195 soles. Ajá. $195 soles. Y aquí vemos otra a $235. Pero este viene más piezas, ¿no? Sí. 14 piezas acá veo. Sí. 14 piezas. Miren ahí, todo esto viene en esta cajita. Ajá. Ya. Acá tenemos la área de limpieza. Vamos a encontrar este jabón líquido a $3.90 con chupón en estas dos versiones. Con tapita y con chupón. Ahora también tenemos el jabón chulita que te sale a un sol a las mami para que laven las ropas blancas. Y también la lavandina. ¿A cuántos? A dos soles. A dos soles, a barra grande. Grande. Y esta la chiquita a un sol. Ah, mire, económico. También tenemos las vajillas a $4.90. Ya. Y también en barra a $4.90. Perfecto. También tenemos acá detergente líquido de 450 gramos a tan solo $3.50. $3.50, ok. En downing también tenemos este $3 a $2 soles. Y también la tirita te va a salir a, vienen 18 listas a tan solo $11.50. $11.50. Miren toda esta tira, $11.50 te puedes llevar a casa. ¿Y cada uno cuánto lo puedes vender eso? A $2.80. $2.80, $3 soles máximo, miren. Sacas precio ya. Ya, a ver, seguimos aquí. Tenemos acá la vajilla de 4 litros a $7.50. $7.50, miren ahí. También tenemos acá el detergente purex a $14.90. $14.90. Ok. También tenemos los aces topi de 150 gramos a tan solo $0.90. También te sale en costal que te viene 60 unidades y te sale a $43 soles. También tenemos de 350 gramos de $2.20 que te viene en 30 unidades a $55.50. Ok. De acá también vas a encontrar de 500 gramos a $3.50 y el saco a $68.50 que te viene en el paquete 24 unidades. Ya, tenemos el rosado y azul. La diferencia es que el azul es más que todo para la ropa blanca porque si le pones una ropa color obviamente que va a despeñar. Por eso esa es la diferencia de colores. Ok. También acá tenemos los pañitos húmedos, los twinis. ¿Todo con licencia? Ajá, claro mami, que te sale a $3.50. ¿$3.50? ¿Cuántos vienen aquí? 100 unidades. 100, 100 pañitos. Son de diversos diseños. Personas, sobre todo, ¿no? Ahí ve los car, aquí las princesas, los frozen. Ay, miren. La frozen, el patito, la pepa. La pepa. Hello Kitty, que no puede faltar. Hello Kitty, los que aman a Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. También tenemos la Peace Bar, que vienen 192 unidades a $8.00 de basalier. También este que se promocionó recién los Pity Clean. ¿Qué es eso? Son pañitos. Ay, a Pity Clean. Que te sale a $7.00, $240 pañitos te viene. Y también tenemos aquí de $120 de diferentes diseños y modelos. De $150. De $150 te sale a $3.90. $3.90. De $150 te va a salir a $4.90. La mequina. Ok. $4.90. Acabamos de encontrar todos tipos de para bebés. Ajá. Por ejemplo, también tenemos el chupón de para fruta, que nos queda el último a $6.50. $6.50. Y también tenemos los cepillos de edad para los niños a $4.90. También entretenedor a $7.90 y tenemos diferentes colores. También tenemos los platitos de bebés pegables. Están $5.50. $5.50, mira. Y les de acá también las de fronce. Los platitos te sale a $9.90. Ahora vamos a ir con el tema de los cepillos. Que la tira te va a salir a $6.90. $6.90. ¿Y cuánto viene esa tira? $12. $12 unidades. Bien, $6.90. Acá también tenemos el cepillo por $12. Te va a salir a $6.90. La cepillo de adulto ya. Sí, de adulto. De adulto. ¿Qué tienes en las manos de niños? De niños. Ok. Muy bien. También la tira de $12. Acá son niños. Claro, también son de niños igual, al mismo precio. Es diferente. Ah, ya. ¿Cuánto está esta? Esta de acá está $7.00. $3.00, también viene una docena. Y el de acá está también $6.90. $6.90, ok. Y aquí veo el que viene el jueguito completo. Ah, este con los colinos, los Avengers, te sale a $7.90. $7.90. También tenemos los dos de entretenimiento a $9.90. ¿Cuánto día la tira? $9.90. También tenemos los pañales, que son por callitas, te sale a $34.00. Ok. Y entre dos unidades, te sale $66.00. Ya. Ahora acá tenemos shampoos. Sí, también tenemos shampoos. Bueno, estos son colonias. Colonias, ok. De mujer de diversos diseños. Ajá. Y de diferentes personajes a tan solo $11.00. Ajá, ok. También tenemos el shampoo de Peppa Pig. Ya. Que te sale a $5.50. $5.50, ok. Sí. También tenemos acá el shampoo biotech de muñeco, que te sale a $11.50. Y también acá los cabezoncitos, que salen a $8.50. También tenemos pasta dental, que tenemos de diferentes frescuras a tan solo $4.00. ¿Cuatro soles? Sí. Sí. ¿Cuatro soles? Sí. También tenemos la colonia body loción a $14.00. $14.00. Ahí vienen dos. Sí, mamá. La colonia y el otro es una... Loción. Una loción. Ok. Acá también tenemos agua de body. Que te viene una colonia y también una loción. A tan solo $12.00. $12.00. Ok. Son de diferentes aromas. Claro, y vemos también de limones. Estos son de violetas o algo así, ¿no? Sí. Violetas. También tenemos para todo el tipo de bebés, por ejemplo, los shampoons Twisted Sprite. Ajá. Que están a $9.00. $9.00 a cambio. Y el otro, Santolet, a $8.50. $8.50. Y aquí talco. Acá tenemos los talcos grandes y chicos. Los chicos están a $2.90 y los talcos grandes están a $7.50. $7.50. Ya, ok. Las de aquí también te sale el aceite de bebé a $7.90 los grandes y los chiquitos a $5.50. Ok. Ya. Y también toalla facial desechable te va a salir a $4.90. Acá tenemos las sedes de sábanas. Ya. Las Goldsul. Que te vas a encontrar de una plaza y media y de dos plazas. De dos plazas. La de una plaza está a $29.00. Ajá. Y la de dos plazas te va a salir a $31.00. Ok. Ajá. También tenemos las Nancy. Ok. Te va a salir a $24.00 de una plaza y media. Ajá. Ok. $3.50. Ajá. Sí. Ok. Y en el caso de las toallas. Las toallitas también tenemos secador de raya $3.20. $3.20 el modelo ahí. Ahí está. $3.20. $3.20. Ok. También tenemos de $8.50. Las más grandecitas a $8.50. Ahí está. Y tiene como un diseño kawaii. Ahí está. $8.50. Te conecto. Y ahí veo también medias. Sí. También tenemos medias. El paquete te va a salir a tan solo $18.00. $18.00. Ok. Y la unidad te va a salir a $2.00. ¿$2.00? Ajá. Ahí viene una docena, ¿cierto? Sí. Una docena. Ok. Una docena. También tenemos este... ¿Qué da? Capunda. Tenemos este toallito con diseños que está $8.90. ¿$8.90? Ahí está. Con su capucha. Sí. Aquí tenemos las sedes manteles que te salen a $55.50. Tenemos de diversos colores. Ya. Para tu vasita ya que... Claro, viene con to y funda para las sillas, por lo que veo, ¿no? Sí, también. Y el mantencito. Viene un juego. Un juego completo. Ok. Siete piecitos. Ya. $55.50. También tenemos las otras fundas de sillas que te va a salir a $35.00. Ya. Esas son las para sillas. Sí, para sillas. Para sillas nada. Para sellas. También, también tenemos las fundas de sillas que te salen $37.00. Te vienen seis jueguitos de fundas de sillas. Ya. También ahora vamos a pasar por el tema de las pijamas kawaii. Ya, ¿a cuánto? Que te va a salir a $14.90. Tenemos esos diseños de ahí. $14.90 ahí está, miren. Ah, ok. Aquí tenemos el polito y aquí tenemos el choro, ¿no? ¿Es un choro? Tenemos diferentes tallas. Ok. Talla L, SM. Ok. Acá también tenemos las otras pijamas que te salen a $13.90 que son short y polo y son de colores. Tenemos de diferentes colores pero son tallas estándares. Perfecto. Y acá tenemos las pijamas de Hello Kitty. ¿De qué? ¿De Hello Kitty cuánto? A $12.90. $12.90. Te vienen shortcito. Shortcito y polito ahí. Shortcito y polito. Ahí está, miren. Y ese es el algodón por si acaso. Sí, es el algodoncito. Algodoncito y ahí está el shortcito. Y el polo. ¿A cuánto? A $12.90. $12.90. ¿Hay tallas también? Sí, tenemos en S, XS, en mediano y en L. Miren ahí está. Todo lo que es Hello Kitty. Las Kitty Lover. Kitty Lover. Ahí está. Acá tenemos los papeles de químicos que salen a $8.90 y a $9.90. Solamente lo vas a encontrar los días particulares de sábados y domingos. Esos son precios reales de $10.90 y el $10.90. Claro, y vienen seis rollos. Seis rollitos. Claro, miren. Y son rollos gruesos, miren. Bien grandecitos. Ya, dime Sharia, ¿dónde se encuentran ubicados? Al frente de Mega Plaza. Ya saben, aquí les voy a dejar en pantalla la dirección para que puedan visitar. ¿Horario de atención? Es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Lunes a domingo, lunes a sábado, ¿cómo es? De lunes a domingo atendemos. Ya saben, pueden venir a visitarlo. Sharia nos puede atender con mucho gusto también. Ahí está Sharia, sí lo pueden buscar ahí, Sharia. Ya. Hasta luego, bye. Hasta luego, ya.